Quiero presentarles a mi gran amigo Alex Hernández, que ya estuvo en el futuro. Yo en el cual estoy participando, que es el número uno. Ese es... Claro, este, bueno, amigos y amigas, este... Danny Mendes, una gran voz, una buena persona, y hay quienes por favor les... Les pido humildemente, amigos que se pueden apoyar, y reiterando, pues, así como lo hice en redes sociales, ahora lo hago por medio de ese video, y darle las gracias también a cada una de las personas que estuvo apoyándome el año pasado, en un nuevo honor, y ahora, pues, gracias a Dios, un amigo que salte con más, un talento que salte con un digno representante de nuestro pueblo, está en uno de los programas más importantes de Centroamérica, y entonces yo creo que es una herramienta que si podemos ayudarle con un voto, usted lo puede hacer a través de... www.esmitv.com Este, también en la plataforma Android, este, por medio también de, 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 de los iPhone, Alphons, Apple Store, así es, entonces, ustedes pueden ahí apoyar a... el talento que es salteco, porque saltepeca está lleno de mujeres bellas, fotógrafos, pintores, fotógrafos, fotógrafos bellas, ¿Dónde están ellos? Ellos Broma ¿Qué? Alfarelos Presidentes Presidentes Primera dama de la nación Exacto, entonces ahora pues el talento está aquí y pues solamente se necesita el apoyo de ustedes A diario, ¿verdad? Claro, diariamente, todos los días a partir del domingo y las votaciones se cierran el jueves a las 3 de la tarde así que ustedes pueden apoyar aquí a a nuestro gran amigo y paisano Dani que está cruzando una gran experiencia, que le abre muchísimas puertas yo he sido muy bendecido primero por ustedes y en segundo pues por Dios permitirme también estar en este que es el trabajo más bello del mundo bueno muchas gracias Alex y Dani y éxitos y hasta el tope compañero al... al darle Un de la gente que apoya ... El extraño del Lola